qué fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube es el servidor ms snipes como todo me conocen para lo que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete prende la campanita de notificaciones así no te pierdes de ninguna de las vías reacciones o contenido que voy a estar subiendo por mi canal de youtube también estamos en vivo en twitch ahí hago las reacciones en vivo el inter voy a dejar aquí abajo en la descripción reacción a mítica mi gente nuevo jugador para alfa 7 notició en esa que sorprendió a todo el mundazo y vamos a hacer la reacción ya subió una partida wing 16 skills alfa 7 esports ya pone el nombre hasta en grande ahí así que esto va a estar picante mi gente picante ego estoy emocionado loco porque es que yo quería que este jugador si fuera a jugar para el paciente o al lado de federal no uno de los dos y así anda en alfa 7 equipazo este vamos a ver a ver si se ve un poquito de la sinergia y y como juegan vamos a ver él sabe que hay uno en el agua ahí lo vio nadando what the fuck loco como por la zona no por la zona ok estaba buscando a ver si hay otro pero coño mira la espalda mira la espalda porque si aparece un campero ya consiguió la primera aquí no sé si no dice el torneo o la screen que están jugando acá gracias a william ya vi que me mandaste eso pero al debí del vehículo no pudo hacerle nada ahí si lo puede ver a está guiado está bien buiado debajo del troc hoy la clase granada que le tiró mafioso ahí papá llevo un equipo entero a ver a ver a ver drop show y luego como siéntate quien era no little boy como te dejaste hacer eso le comenzaste a disparar primero y todo creo que escuchó que escuchó pasos al frente a mí yo lo escuché eso obviamente que lo escuchó la granada narnia la mandó no logra tumbar a nadie tiene buen record lo que pasa es que los jugadores están como que bien como se dice están bien bugeados la mayoría grandes snipes paso mirando tus reacciones gracias manito gracias por el apoyo le está diciendo que mire la negativa ok uy te la puedes robar eh se la va a robar ella loco justo a tiempo justo a tiempo ya no pero una una recta de granada que le tiró loco ya no loco es que este man no tiembla al disparar 5 kills ya hemos visto este vato otra más uy lo tomaron desde la casa ya tiene 6 2 robadas de esas 6 o 4 le van ruchando remato a 1 ese es mítica que estamos escuchando en el background a lo lejos que es el cajilio que está hablando que tiene bueno en en el desnivel a la derecha loco pero quedan estas tres bestias revo cajilio y mítico mi gente ustedes no saben la clase de jugador que acaba de entrar alfa 7 estamos hablando del clutch de brasil mi gente ustedes no saben cuantos clutch este man se le ha hecho a la gente en torneos importantes a ver la clase de granada que se le va a tirar acá uh el primero al piso rematado queda otro en la en el esquipiño molotov le va a tirar cajilio más la granada que le tiró un mítico está detrás de la casa tira otra esa le cae bien pero coñazo y donde que está ese y donde que está ese tipo ay era talent solamente le quedan dos jugadores que ya están viendo el humo yo frata que que es lo que tu dices manito frata oyeme ando off de los torneos y todo eso háblame que es lo que están casteando ustedes vi la msexis creo que la msexis cup no sé si es así ay a la verga espérate que esto se está acabando esa granada ya evitó de que de que pararan ese jugador revo va a buscar al último revo no es un jugador de esperar porque ya ustedes saben que revo también es un jugador bien agresivo y ahí encuentra al último loco nueve kilazas nueve kilazas y esta fue la primera partida creo que subió a su instagram donde nos dimos cuenta de que coñazo no se iba a armar algo bueno alfa 7 pero ahí está reacción al oye al clutch de brasil recuérdense quien le puso ese nombre el clutch de brasil ustedes van a ver porque marquen mis palabras hasta ahí la reacción si les gustó dejen su like suscríbase prendan la campanita y hasta la próxima peace out